Música Vamos a poner aquí En que vengo Aqué Nacieron. Vamos a cobrar una piñatita. ¡No quedaste! ¡Teniste un bello! ¡Gracias! ¡Mira qué llamamos! ¿Qué están comiendo, pues? ¿Qué dicen? ¡Vamos conmigo, ¿verdad? Pero no es mi lado, son míos. ¡Oh, bueno! ¡Estrellas del cielo! ¡Tengo que bajarte conmigo! ¡No! ¡No!